Tertulia de la afición, tertuliona de la afición rojiblanca después de una nueva derrota, no por esperada menos dolorosa. Vamos a ver cómo están tres de nuestros habituales en la hora rojiblanca cada lunes, que la trasladamos hoy a martes al haber jugado ayer el conjunto esportinguista. Tino González, muy buenas. Hola, buenas. Buenas, buenas a todos. ¿Qué tal? Es esperado lo de perder y también un poco la imagen del equipo, ¿no? Bueno, pues sí, la verdad es que aunque fastidie, parecía la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Encerrados atrás, como ya comentamos varias veces, corres el riesgo de que te pase esto y al esporting ya le va pasando muchas veces, ¿no? Quizás no tenga otra manera al esporting actual de defenderse, que estar muy juntitos y encerrados atrás. Pero bueno, este método, bueno, pues ya no es la primera vez que nos pasa que en tiempo de descuento, en los últimos minutos, pues nos marcan el gol que supone la derrota del equipo, ¿no? Y hoy por hoy, punto a punto, es un paso más hacia la salvación. Ángel Luongo, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estamos? Bueno, un titular de las primeras impresiones de lo que pasó ayer en Almería. Pues yo estoy un poco en desacuerdo con mi amigo Tino. Yo creo que el equipo estuvo un poco aseado. Creo que el rival era claramente superior y creo que el esporting ha hecho un partido aseado, sobre todo en la primera parte. En la segunda parte sí es cierto que se echó atrás y concediendo tanto campo al contrario, pues al final te van a crear muchas ocasiones y es lo que nos ha pasado. O sea que también era esperado que nos pudiera pasar lo que nos ha pasado, que nos marquen al final, porque últimamente viene pasando. Pero yo no creo que haya sido un partido desastroso como otros que hemos visto. Vale. Y Joaquín Rato, buenas noches, muy buenas. Buenas noches a todos. Tu titular, ¿para ti fue desastroso o fue digno o qué fue? Bueno, yo creo que fue tanto como desastroso, fue digno. Pero bueno, volvemos a más de lo mismo, lo que estamos comentando semana tras semana. Me parece que este equipo ha tocado fondo, vamos a tener la fortuna, la desafortuna de que este año, creo que con uno o dos puntos más, vamos a sacar la permanencia. Porque los cuatro de abajo, incluso con el Mala que está con nosotros, son equipos muy limitados. Pero bueno, yo sigo diciendo que hay un culpable a las pruebas más de mito, que es el director deportivo, consentido por el presidente, que en tema deportivo lo están haciendo completamente desastroso. Y la prueba está de que nos hemos gastado un dinero en estas Navidades, en tres jugadores, que no juegan ni un minuto. Entonces, bueno, aquí como se consiente todo y no pasa absolutamente nada, yo me pregunto para qué se trajo ahí Ramírez que no juega, Calavera que está lesionado, yo ni exactamente lo mismo. Entonces me parece que es un dineral lo que se está pagando por esos tres jugadores y vamos a tener la fortuna de que hay cuatro equipos, uno que ya está descendido, otro porque prácticamente también fue una brada, y otro que son bastante limitados, que si no, daríamos unos huesos en la primera RF como el Depor o como el Racing de Santander, es muy lamentable. La verdad que tiene pinta de que el Sporting Tino se está salvando por la inacción de otros cuatro, que hay cuatro peores que otros años, los cuatro últimos, y eso le está salvando al Sporting porque con 41 puntos en la jornada en la que estamos, lo normal es estar, si no en descenso, pues a un punto o a dos del cuarto o tercero por la cola, ¿no? Exactamente, teniendo en cuenta que desde que llegó el nuevo entrenador, que todos criticamos, por lo menos en esta tertulia siempre escuché la crítica hacia ese cambio en el momento en que se hizo, somos de los peores equipos, o sea que si no llegamos a tener el saco, el colchón que hicimos, no sé si fue en las seis o siete primeras jornadas, en las diez primeras, pues estaríamos ahora mismo prácticamente descendidos, como el Fonlabrada o como el Alcolcón, estaríamos en esa situación, ¿no? Entonces, bueno, al final nos va a salvar las primeras diez jornadas que hizo el Sporting de Gallego, ¿no? Curiosamente, ¿no? Tan criticado lo peor, bueno, pues es la sensación de impotencia que tienes viendo al equipo, y estoy de acuerdo con Ángel en ese sentido, no fue un partido desastroso, creo que en el primer tiempo se estuvo, bueno, decente, nada más, ¿no? Pero luego, bueno, si nos echamos atrás, es lo que pasa, que al final, por una tontería, la dinámica en la que estás te lleva a que siempre si te metes atrás te meten un gol. Igual que si estás en dinámica positiva, como puede estar el Oviedo, el echarte para adelante significa que marques gol. Y hasta que no logremos cambiar esa dinámica, estaremos ahí sufriendo. Yo creo que lo comenté, creo que fue la segunda jornada de Liga, que estuve aquí con vosotros. Dije que si no cambiamos al entrenador, que el Sporting iba a sufrir mucho, intentamos salvarse. Y a las pruebas me remití. Tú ya criticaste a Martí, creo que fue, no el día que debutó, pero el segundo día, ¿no? Sí, la segunda día, sí. Dos partidos me gastó para ver que esto no puede ser. Ángel, Tino ponen valor esas diez primeras jornadas. Es verdad que menos mal que fueron así. También es cierto que las veinte siguientes de Gallego fueron tan malas como las nueve o diez que lleva ahora Martí. ¿Es cuestión de entrenador? ¿Es cuestión de cabeza? Que, por cierto, ha habido fichaje de Joseba del Carmen, que vemos que tampoco bien está funcionando. Al menos no está dando resultado por lo que se ve en el campo. ¿Es cuestión de planificación? ¿La plantilla da para lo que da? ¿O qué parte de responsabilidad tienen los jugadores? Al final, sí, es verdad que hubo cánticos contra ellos el día del derbi. Pero bueno, siempre pasan de rositas. Joaquín Apunta al director deportivo, Tino Martí, todo el mundo que sí Fernández. Pero los jugadores, porque no sé si visteis el fotograma de la última jugada, el gol de la Almería, cuando Apía se la pasa Curro. Está solo Curro, está el de al lado, hay un tercero al lado. Nadie mirando con un diámetro de diez metros a la redonda, no había nadie. Nacho Méndez, que acaba de entrar, se le ve tratando mirando de lejos la jugada. Los centrales, tres al que centra, ninguno. O sea, es un desbarajuste total de los jugadores que da la sensación de que hacen lo que se le ocurre hacer en cada momento a cada uno de ellos. Sí, bueno, la jugada que acabas de comentar tú, el mal despeje de Kravets y luego sí. Kravets. Sí, y Apía, bueno, sí. Recuerdo que estaba por ahí Granjera, estaba como de espectador, estaba también Borja por ahí también fuera de sitio. Eso, en el minuto 90 es una falta de concentración grave, muy grave. ¿Pero es concentración o es tema físico, en plan que ya no pueden más y dejan huecos por todo? No, yo creo que hay un tema físico, ¿no? En el tema físico te pueden llevar en una disputa de balón, pero ahí, con haber estado colocado, luego te puedes recatar y todo eso, pero con haber estado colocado, yo creo que ya por lo menos tapar el tiro, es que nadie salió a tapar el tiro, absolutamente nadie, ni se acercó. Y lo que comentabas tú, que si es cosa de entrenador, yo creo que es cosa más de planificación. Yo no sé qué pasa en Mareo, que en la formación de jugadores parece que salen muy débiles mentalmente, o a mí me da la impresión. Bueno, el caso es que la apuesta del bloque del equipo basado en Mareo es un rotundo fracaso esta temporada. Y estamos hablando de, pues, vemos el nivel de Gaspi, vemos el nivel de Grajera, bueno, fíjate que ayer no estuvo mal, y vemos el nivel de otros jugadores de Mareo y parece que no, empezando por la defensa, que yo creo que para el año que viene hay que cambiarlos a todos, ¿eh? Bueno, prácticamente, nos vamos a quedar con dos o tres. Yo creo que es una cosa además de planificación, nos ha dado con, nos ha acertado con los jugadores, los perfiles de jugadores que necesitaba este equipo, y nos falta un par de líderes en el campo, que podía haber sido Javi Fuego perfectamente uno de ellos, nos falta claramente un par de líderes ahí que ponga las pilas a los demás, y yo creo que ese papel no lo está haciendo nadie, absolutamente nadie, porque Pablo Pérez ya vimos que no es un hombre precisamente para eso, tiene otras cualidades que no son esas, ¿no? Yo creo que nos falta un poco por ahí, yo creo que apuntaría más a la dirección deportiva porque, al fin y al cabo, yo creo que si vienen tres entrenadores seguimos igual, o sea que los jugadores también tienen su cuota también. Sí, hombre, yo creo que, ya lo comentábamos, la frase de cuando llegó Martí, es un baraja 2.0, en plan, bueno, exjugador reciente, que seguramente tiene muchos conocimientos, pero bueno, muy prudente, muy educado, que igual no hace falta eso en el esporte, no hace falta un entrenador de escuela, de entrenadores, no, o un motivador, ¿no? Alguien que cogía por la pechera al chaval, es un chaval, cago en la mar, o haces esto, o vas a la grada, no sé si un Paco Gémez, no sé si un Clemente, un perfil de ese estilo, algo que cambiara al menos lo que había, ¿no? Gallego también, sí, los cogía un poco más así, pero el equipo no daba ya para más. Joaquín, mencionabas antes la dirección deportiva, vale, la temporada se planificó en agosto, en junio, en julio, pero estamos ya en mayo del año siguiente, y parece que la categoría no se va a perder, como es madera, porque todavía no se ha salvado, pero ¿qué se hace ahora? ¿Qué se hace ahora? ¿Quién se culpa? ¿Qué se hace para el año que viene? ¿A quién se echa? ¿A quién se trae? Es que son muchas cosas que hay que arreglar, ¿eh? Bueno, yo creo que, mira, yo creo que tienen que estar trabajando ya en la próxima temporada, no tengo nada particular contra Javi Rico, pero bueno, estamos en la peor historia, en la peor temporada de historia del Sporting, a todos los niveles, ¿no? Ya te hablo desde el primer equipo, al filial, aunque hayamos ganado... Estarás contento, ¿no? Hemos ganado 5-1 al Oviedo, pero seguimos dependiendo del Oviedo, tanto el Division Honor como Liga Nacional, me parece que creo que hay que hacer una limpia muy grande en el organigrama de mareo, porque me parece que las cosas no están funcionando, y luego estoy un poquitín en desacuerdo con Ángel, porque creo que hay jugadores que creo que se están haciendo peores de lo que son. Yo creo que hay jugadores en el Sporting que son aprovechables, lo que pasa que en esa situación, ahora mismo también es verdad, como comentó antes, no sé si lo dijo Ángel o lo dijo Tino, de que cuando un equipo está en una dinámica negativa, te sale todo mal, y otro cuando está en una dinámica positiva, tienen fortuna, como estamos hablando, como dijeron el ejemplo del Oviedo, que nos ganó aquí, que creo que fue un resultado completamente injusto, pues no tienes esa pizca de suerte, ¿no? Que encima luego, que es verdad que Curro remata solo, pero que el picho Cuellar que hizo un buen partido, aunque tampoco ha tenido mucho trabajo, estaba tapado en la jugada de gol, entonces es un cúmulo de circunstancias, entonces yo supongo que tendrán que trabajar, creo que esta dirección deportiva me parece que ha fracasado completamente en los fichajes, no hay jugadores, porque incluso Villalba, desde que está con el tema de la renovación, que si renueva, que si no renueva, lleva una segunda vuelta para los Leones, digo, hay jugadores quitando a Yucca, que si no llegamos a marcar los 13 goles, creo que hubiésemos estado en descenso, entonces creo que hay jugadores que son aprovechables, y hay otros jugadores que ya creo que su temporada en el Sporting tiene que ser finiquitada, ¿no? Además es el caso de Jan Silber-Babin, que me parece que puede que haya jugado su último partido en Almería, Mar Valiente, que la prueba está, como estamos diciendo, Berrocal no está dando la talla, en lateral izquierdo, tanto Craves como Pablo García, se está demostrando de que ahora mismo no son laterales para el Sporting, para competir, para un equipo lo que queremos, para un equipo para luchar, por lo que se... Craves, Joaquín, falló ayer, pero en general no está haciendo mala temporada, yo creo que mejora Pablo, mejora Saúl el año pasado, yo Craves si tendría durasen... Pero podría tener, pero bueno, obviamente dicen que tienes que pagar dos millones de euros por el mes, bueno, no, sin que pagar encima, Obviamente, con dos millones de euros, yo no los doy por Craves ni por nadie, entonces, bueno, supongo de que tendrán que hacer, según dijo, vino a comentar el dueño del club el otro día, que habló con... No lo dirá, no lo dirá Genuine, ¿no? Lo de la Liga Genuine, sí. Sí, sí, que habló, entonces, bueno, dijo que ya se estaba trabajando, pidió disculpas a la afición, esperemos de que se esté trabajando de verdad y de que yo creo que tienen que hacer una limpia muy grande, pero empezando desde la base, porque es que ahora mismo el olvido no se está adelantando por izquierda en todas las categorías. Tino, ¿qué nivel de limpia harías tú? En el club. Si tú fueras Javier Fernández, porque como Javier no se va a autolimpiar a sí mismo, ¿pero qué cambiarías o qué reestructurarías? Hombre, yo creo que, como bien dice Joaquín, el principio del problema que tiene ahora el Sporting es la dirección deportiva. Yo espero, espero que ya tengan en mente a alguien y que esté trabajando en la sombra para hacer eso que he comentado Joaquín, que estoy bastante de acuerdo con él, ¿no? Hay que hacer una reestructuración de equipo, la defensa prácticamente hay que renovarla entera, porque como bien dice Joaquín, no vas a pagar, aunque Craves puede valer, no vale dos millones, ¿no? Valiente y Babin ya tienen sus 30 y muchos años, Valientes no para de salir de lesiones, aunque a mí es un chaval que me encanta, me parece muy válido para el Sporting, pero claro, jugando partidos, no creo que vaya a hacer nada el Sporting porque continúe, pero claro, luego decías, perdona, luego decía Ángel, lo de la hornada de mareo, o sea, que es que nos cargamos entonces a Grajera, Gaspar, Pablo García, el mismo Pablo Pérez, la vuelta de Manu, Pedro, es decir, yo, a ver, ahora os pregunto, mi opinión es que aunque tú refuertes al equipo, esos tienen que estar, que es el primer año y medio, llegamos con normalidad, que no ha salido bien este año, que Gaspar ha bajado, que Grajer ha bajado, que Pablo, lo mismo, bien, pero yo creo que eso se los hay que mantener para que haya más que una cuota, como los vascos, una cuota de asturianos, una cuota de canteranos, que sepan lo que es Gijón, el Sportingismo, y luego ya traes, pues al bielorruso de turno o al senegalés de turno, pero yo creo que tiene que estar como Pablo Pérez. Yo estoy de acuerdo con eso, Juan, pero si te fijas, Joaquín y yo hemos hablado de gente de fuera, de gente de fuera, o sea, no hemos hablado ni de Gragera, ni de Pedro, ni de Nacho, ni de Gaspi, lógicamente esos tienen que continuar, porque el Sporting se tiene que nutrir de esos chavales. Ahora, hay que, como bien dice, no sé si fuera Joaquín o Ángel, vamos a tener que trabajar un poco mejor la cantera, ¿no? Lo que no puede ser es que los equipos filiales del Sporting estén acostumbrados a ganar casi todos los partidos por 4-0 en el minuto 20, así no se compite, ¿no? Pero este año tampoco, Gautino, tuve resultados del cadete del infantil y pierden muchos partidos este año. Efectivamente, porque entonces algo se está haciendo mal, ¿no? Porque a pesar de que todos tienen la misma edad, compiten con gente de su misma edad, no ganan. Por tanto, algo falla, ¿no? Lo que siempre comenté ya desde hace muchos años es que los equipos de 11 años del Sporting, que deben ser los mejores de Asturias, tienen que competir con la gente de un año mayor. y los equipos de 12, los niños de 12 contra los niños de 13 y los niños de 13 contra los niños de 14. Lógicamente, no vas a ganar todos los campeonatos, pero vas a competir en todos los partidos y no ahora que solo compites con el Oviedo, ¿no? Hasta este año, hasta este año, ¿no? Entonces, hace falta un gen competitivo y que esa motivación, bueno, que se refleje luego en los partidos en los derbis, ¿no? Los del Oviedo salen muchísimo más motivados que nuestros jugadores. Parece que salimos acojonados y claro, lo que no puede ser es el espectáculo del final del partido, ¿no? Y eso que tenemos un coach personal, ¿no? Jolín, menudo trabajo. Pobre, yo creo que va a echar a correr porque el hombre que venía con su currículum era el de Jon Ram, no sé qué, con muchas ofertas y aquí viendo cómo está rindiendo el equipo va a decir, madre, me están hundiendo mi carrera porque me están haciendo un lunar muy gordo, ¿no? Porque esto, no sé ni si el mejor psiquiatra, psicólogo, coach del mundo es capaz de levantar lo que le ha pasado a este equipo este año que yo sigo sin encontrar explicación, Ángel, de ser líder en la jornada 10 a esta caída libre que lleva cuatro victorias de 30 y no sé cuántos partidos el equipo. Bueno, eso es un caso expediente X, ¿no? Es un caso inexplicable empezar tan bien y bajando. Es cierto que no ganábamos los partidos con holgura y con un dominio como puedes ver en un equipo que lo ves con empaque y tal, pero bueno, el Sporting empezó muy bien, acompañamos los resultados, pero bueno, alguno que otro lo ganamos con un poco de suerte en el último minuto y tal, cosa que quizás que cuando vinieron las cosas mal el apartado mental de los jugadores yo creo que es que fue clave para ir hacia abajo y sobre todo un entrenador que no supo reconducir eso y lo que comentabais algo antes empezamos por el consejo de administración del Sporting con cuatro personas, ¿no? Ninguno de ellos es hombre de fútbol. Ninguno de ellos es hombre de fútbol. Ninguno. Ninguno. Entonces, ellos van a tomar las decisiones, van a nombrar un director deportivo, les va a trasladar su opinión de lo que quiere hacer con el club y ellos van a decir sí o no. Pero mira, Ángel, hay un hecho que a mí me contaban desde, no voy a decir quién evidentemente, pero vamos, tú sabes que está Joaquín Alonso dentro de como relaciones institucionales y demás, que es el único que de verdad sabe de fútbol, de los que está en la planta noble, digamos, del Sporting. Pues no le consultan las cosas, no le consultaron lo de Martín, no le consultaron nada sobre Gallego, está el director deportivo y luego el consejo que acata o acepta o no, o ficha directamente como el caso de Johnny, como la vuelta de Jordi Calavera. Pero a Joaquín, que está ahí, que lo tienen, que es historia viva del Sportingismo, no le consultan las cuestiones deportivas en el consejo. Igual los Ada Martínez, Ramón de Santiago y Fernández saben más de fútbol que Don Joaquín Alonso. Y la asociación de veteranos ofreciéndose continuamente oye, llamarnos, oye, te ayudamos en lo que haga falta, te asesoramos, te vamos a ver partidos, nada, nada, lo que diga el director deportivo de turno que se rodea de los que quiere rodearse y a fichar o no fichar o hacer es hacer. Es que es lamentable cómo está organizado eso, al menos. Es eso lo que está pasando, es eso lo que está pasando, que viene un Torrecilla, viene un Javi Rico y dice voy a hacer esto y los que dicen el sí o el no o ponen coto o no ponen coto a algo, son personas que no entienden si eso está bien o está mal, no saben de fútbol, necesitan profesionales ahí dentro. Pues yo propongo que esté Joaquín, esté Ferrero o esté Churruca o esté Ciriaco en el Consejo de Administraciones, señores, cuando vamos a tener una decisión aquí hay gente de fútbol que sabe y que le diga al presidente oye, esto ni se te ocurra, este no lo traigas, es nuestra opinión. y si no hacemos eso y empezar a profesionalizar el club desde arriba hacia abajo y desde abajo hacia arriba porque bueno, ya sabemos cómo está Mareo, cómo hay que hacer oposiciones para entrar en Mareo a entrenar. Pero es que no, la oposición de los últimos años es premiar a la generación del 98, del desastre de los 13 puntos. Digo oposición porque parecen funcionales. ¿Cuántos futbolistas de trayectoria que han tenido ya y tienen experiencia tanto en los banquillos como en las direcciones deportivas y demás andan por ahí por el fútbol español o en su casa y ni les llaman ni les preguntan ni les consultan y aquí lo que diga pues o el abogado sevillano o Javier Fernández que hace, quiere ganarse al público trayendo a Johnny sin jugar, pasado de peso, lesionado. Claro, es que al final y el equipo, porque no todo es Javier Rico, que también, que la platicación de Javier Rico deja mucho que desear. Ahora, traer tres laterales derechos. Coño, vale, perfecto, tres laterales derechos en marco de invierno. Pero es que es todo, es un cómputo general y los jugadores que quiero que no pasen de rositas tienen mucha responsabilidad y Joaquín, el otro día en el derbi frente al Oviedo creo que el público ya descargó contra ellos porque siempre se había dicho no, hay que apoyarles, pobres, hay que animarles. Viendo lo que vemos tendrán que animarnos ellos a nosotros y el público ya les cantó mercenarios, les cantó que no valen, que esa camiseta no la merecéis, yo creo que ya el ventilador se esparce pero ya les llega a los jugadores, ¿no? Pero bueno, es normal, ¿no? Porque como aficionados estamos cansados. Es lo que dije antes, estamos en la peor temporada de historia y tenemos la fortuna de que creo que vamos a estar salvados porque hay cuatro equipos muy malos pero es que la gente ya está cansada en el morir. No, yo por lo menos estoy cansado de estar viendo lo mismo, haciendo ridículos en partidos que se pierden como dijo bien antes Tino los dos primeros partidos en el morirón que los pierde Martí, digo que el empate de Zaragoza y el empate del Tenerife que los tienes amarrados que te cogen una contra en el morirón y te marcan gol en el minuto 92. Pues una serie de cosas que se están haciendo sin sentido, digo, los jugadores tienen también mucha parte de culpa porque al final son los que juegan pero bueno, yo también creo que no a todos se pueden meter en el mismo barco. Hay jugadores que se atrae completamente hablando mal al Pairo, digo, lo que pasa aquí pero mira, yo te pongo el ejemplo del año pasado, de que el año pasado jugadores canteranos que te decían de que son tres puntos más contra el Oviedo, como dijo el juez Martí, digo, son tres puntos más y pues para mí lo dije bien claro, no son tres puntos más, digo, lo hablamos otras veces, digo, son partidos completamente distintos a cualquier aficionado, le dices, ganar al Oviedo o ganar en Almería y todo el mundo en el 99,99 esportinguista, vamos a decir, ganar al Oviedo, digo, entonces yo creo de que el otro día la gente ya cansó porque cansó, es verdad que se estuvo animando todo el partido, hubo el campo prácticamente lleno en la situación que llegaba el Sporting que me parece que es el único bien que tiene, lo único que se salva de la temporada del Sporting, estamos hablando de los aficionados, digo, porque allí en Almería no llegaban a 10.000, la peor entrada en el Molinón estás hablando de entre 13 y 14.000 espectadores, en el Tartiere, por ponerte un ejemplo, que están más o menos regalando entradas para poder irte, van a 11.000, 12.000 seguidores, digo, es que entonces aquí lo único que se salva es la afición y la afición el otro día contra el partido contra el Oviedo cansó, cansó porque bueno, es normal. ¿Qué Molinón esperas, Joaquín, el domingo a las 4 contra el Ibiza después de lo del derbi, lo que venimos, las sanciones, la imagen y todo? Bueno, yo espero, ojo, yo espero que durante el partido, son tres puntos que creo que si ganamos al Ibiza dejaremos la permanencia asegurada, creo que aunque la gente anime, pero creo que también que a acabar el partido teníamos que estar todos, aunque ganésemos al Ibiza, decir el enfado que tenemos, creo que al final contra, como quien dice, contra el Consejo, contra la Dirección Deportiva y contra los jugadores, creo que durante el partido, a mí me gusta animar al equipo, pero aunque ganemos al final, creo que la gente tendría que decir ya basta, ya está, estamos cansados, yo por lo menos estoy cansado de vivir esta situación que nunca la hemos vivido aquí nosotros en el Sporting, estar luchando por mantenerte en segunda división, entonces creo, yo lo mismo tengo pensado como voy siempre a animar, pero cuando acabe el partido yo voy a protestar, porque por la temporada que están haciendo es que es nefasta, es que lo acaba de decir, bueno, dijo Javier Fernández que están en duda con la afición, pues a ver si están en duda con la afición y toman medidas ya y empiezan a hacer las cosas bien, porque tanto Ángel como yo, como Tino, que lo sabes que estamos por mareo cada poco, cuando se podía ir, que somos asiduos en mareo, a mí me es triste ver cómo está todo lo que está hablando lo que se mueve del Real Sporting, salvamos la temporada entre comillas el filial, porque yo tenía miedo ya de que nos ganas, que sacasen un punto aquí y que cantasen en el alirón, encima en mareo, que ya sería el colmo de los colmos ya, yo encima que vivo aquí en Oviedo ya, entonces ya tendrían que apagar y eh, tú tenías que no salir más de casa, métete ahí, atrincherate un año o algo y aguantar el chaparrón. Os traslado la misma pregunta, Tino, ¿qué molinón te esperas? ¿Cómo crees que va a reaccionar el público cuando salgan los jugadores al campo durante el partido y al final? Bueno, a ver, yo coincide el día de la madre, yo creo que he visto la situación del Sporting, yo creo que va a haber una floja entrada, creo, pero yo lo que espero es que la gente que vayamos al campo, que animemos ya desde el primer minuto, incluso desde que salgan a los jugadores al campo antes de empezar el partido, creo que tienen que sentir ese ánimo de la grada y porque nos va la vida en ello, porque como bien dice Joaquín, prácticamente si ganamos casi casi aseguramos la permanencia en la segunda y luego yo lo dejaría ir, si ganamos el partido supongo que se despedirá a los jugadores al equipo en silencio y ya una temporada más echada a pique y no creo que la gente vaya a protestar, yo creo que la gente ya protestó y lo único que quiere la gente es que se acabe esta temporada y se salve la categoría cuanto antes. Y se acabe cuanto antes, es verdad. Ángel, ¿y tú? Yo, vamos en la línea, yo creo que la gente está cansada ya, está cansada de pasarlo mal, a no ver nada, a coger disgustos, porque sobre todo el del derbi, hay fiesta de peñas ahí en la feria, creo que antes del partido. El día de las peñas en la previa, sí señor. Sí, de Unipés, ¿no? Entonces, bueno, si corre mucho la sida, abierto a todo el esportinguismo pero organizado por Unipés. Igual, si corre mucho la sida, igual, igual ahí cantamos un poco de más, ¿no? Pero yo me espero también un molino muy tranquilo, creo que va a apoyar, va a haber más o menos silencio, si el equipo nos engancha, pues animaremos mucho más, ¿no? Pero, y acabaremos, si ganamos, nos marcharemos, como dice Tino, en silencio, porque es que la temporada ya es imposible de arreglar de ninguna manera. Es que, habláis de silencio, que está bien, quiero decir, que uno actuará cuando acabe el partido, según como haya quedado el equipo, como considere, pero ya ese silencio suena un poco a resignación, ¿no? Tú cuando empatamos a uno con el Ibiza, lamentable, ¿no? Bueno, cuatro pitos, pero ya resignación, en plan, bueno, un punto más, una jornada menos, a ver qué hace la Morevieta, a ver qué hace la Real B, si alguno de ellos gana se te pondrían a cinco o cuatro, faltando cuatro jornadas, es decir, no lo sé, no lo sé, pero es que ya la gente como que damos por hecho, ¿no? Que bueno, este año ya es así, no queremos bajar, pero es muy triste en todo caso, insisto, y hay que loar todo lo del mundo a la afición del Sporting, que está aguantando lo que está aguantando, lo del Oviedo, la imagen, semana tras semana del equipo, y va a seguir ahí, porque aunque sea el Día de la Madre y sea a las cuatro de la tarde, que es el típico domingo para comer en casa o para ir a comer por ahí con la familia, seguro que 10, 12.000 personas las va a ver, y es una barbaridad de gente para el contexto en el que estamos a día de hoy con el equipo, pero bueno, lo que está claro es que, Joaquín, como tú decías, hay que ganar para certificar ya esto, porque si se pierde, todavía tenemos un problema. Sí, efectivamente, yo creo de que como por ganar, bueno, yo estoy mirando plenario, la Real B fue a en Valladolid, pero hay un amor de Ivita con la abrada, como gane el amor de Ivita con la abrada y como dices tú, no ganemos a la Ibiza, empezamos a tener ya mucho miedo, el viernes iremos todos con las palmas, que gana Málaga, también, para que las palmas tengan todavía opciones ahí arriba, de poder meterse en playoff. ¿Pero eso por qué? ¿Eso qué más te da? Eso no nos atañe, Joaquín. No, no, el Málaga está empatado a puntos con nosotros. Ah, como el Málaga arriba al directo, vale, vale, vale. Como el Málaga, entonces yo quiero que ganen las palmas, el viernes voy con las palmas, porque en Málaga ahora mismo le tenemos ganado algo a la Verás, entonces, bueno, es importante que no estemos solos nosotros ahí, entonces, bueno, que gane el viernes las palmas, luego, fíjate a mí que me queda mal con el Valladolid, Zucela, tendré que ir con el Valladolid, fíjate a qué nivel llegamos, y luego nuestro amigo Sandoval que nos eche un cable a Morevieta, bueno, porque bueno, que juegan a las dos, que la Morevieta, Fuenlabrada, juegan a las dos justamente antes del Sporting, o sea que, a ver si nos salen hechos un flan nuestros jugadores porque ganan la Morevieta y eso les genera ansiedad y nerviosismo y estas cosas que parece que tienen tanto esta temporada, ese miedo escénico al Molinón y al público, bueno, a ver si se dan los resultados, estamos tranquilos, pasamos un buen día de la madre, pasa una jornada más para que falte una menos para acabar y decir que ha sido la peor temporada de la historia del Sporting sin duda en lo deportivo y hacer borrón y cuenta nueva, claro, esto es como lo de siempre, el bucle de siempre, ahora empezamos, llegan fichajes, director deportivo nuevo, entrenador nuevo, proyecto, 25.000 abonados y luego poco a poco va en diciembre cambiamos de entrenador, en fin, parece que esta película ya la vimos, esperemos que pase más bien como con el Pito Abelardo, como con Manolo Preciado, que me descanse y tengamos una alegría que merecemos los Sportingistas la próxima temporada, alegrías para mí siempre hablar con vosotros, con Tino González, con Ángel Luevo y con Joaquín Rato, aquí en la tertuliana de la afición, para la hora roja y blanca, para Onda Peñez y también para el canal de YouTube Conexión Sporting, ahí tenemos subidos parte del contenido de la radio para que también podáis ponernos cara a nuestros grandes analistas que pasan por aquí de lunes a viernes, sí señor, Tino, Ángel, Joaquín, un abrazo muy fuerte y un millón de gracias. Un abrazo, compañeros. Un abrazo.